El otoño es época de catarros y algunas personas tienden a automedicarse. Los médicos y farmacéuticos siempre hablan de los riesgos que supone tomar cualquier medicamento sin estar indicado. Pero hoy vamos a insistir también en el riesgo de mezclar algunos fármacos comunes. Teresa. Sí, son fármacos que tenemos todos en el botiquín de casa y que cuando tenemos una de esas enfermedades comunes, como decías, ahora con el otoño y de cara al invierno, pues tiramos del botiquín y muchas veces podemos llegar a ocasionarnos un efecto más grave que aquel que queremos solucionar. Víctor, mezclar medicamentos no es inofensivo. Los medicamentos no son totalmente seguros. Siempre hay un perfil de reacciones adversas y de interacciones farmacológicas que hay que tener en cuenta, tanto desde el médico prescriptor hasta el farmacéutico que dispensa ese medicamento en la oficina de farmacia. ¿Y qué es lo que no debemos de ninguna forma mezclar? Bueno, teniendo en cuenta que los analgésicos y los antiinflamatorios son los medicamentos más utilizados por la población general, nunca tendríamos que tener ciertas combinaciones, o sea, mejor dicho, tendríamos que evitar combinar, por ejemplo, los analgésicos tipo ibuprofeno o aspirina con los anticoagulantes. Hay muchos pacientes anticoagulados que sus medicamentos anticoagulantes lo que hacen es que la sangre fluya de manera mejor y estos antiinflamatorios como el ibuprofeno o la aspirina también tienen un efecto antiagregante, anticoagulante, con lo cual ahí se podría producir una hemorragia. Es lo que se conoce como interacción de los medicamentos. Interacción farmacológica, efectivamente. Una interacción farmacológica es una modificación en el efecto de un fármaco por acción de otro fármaco, un nutriente, una sustancia química o incluso un agente físico como puede ser el ejercicio. ¿Cómo puede repercutir el ejercicio físico? ¿Cómo puede interactuar con los medicamentos? Pues, por ejemplo, es muy habitual que si un paciente diabético que se pincha insulina comienza a hacer un ejercicio físico extenuante o en exceso en ese momento después de haber utilizado la insulina podría sufrir una hipoglucemia. Esa hipoglucemia es consecuencia de una interacción entre la insulina que se ha administrado y la actividad física excesiva que ha realizado el paciente. Hemos hablado de analgésicos. ¿Qué otros medicamentos no debemos mezclar de ninguna forma? Pues, por ejemplo, en época de primavera, que es muy común utilizar los antialérgicos, los antialérgicos de tipo antihistamínicos suelen producir sueños, somnolencia, decaimiento, un poquito de fatiga y cansancio, que son también reacciones adversas típicas de los relajantes musculares y de los somníferos o relajantes. Con lo cual, si un paciente que es alérgico combina un antihistamínico para la alergia con un fármaco que es hipnótico o relajante, va a tener una sedación excesiva que podría provocarle sueño, decaimiento o incluso problemas a la hora de conducir el coche o cualquier otro vehículo. Muchas gracias, Víctor. Pues con esos consejos nos quedamos. Cuidado con el botiquín. Ahora que empieza el otoño, de ninguna manera automedicarse. Y cuidado a la hora de mezclar medicamentos.